Protestando en contra de la desaparición de los OPLES, de la propuesta que se está, parece que no lo han tomado bien el personal o los representantes de los órganos electorales. Yo vi opiniones encontradas, vi gente, participantes que estuvieron a favor de que permanezcan los OPLES, también vi consejeros de OPLES y de LIME que estaban a favor de que desaparezcan. Yo creo que aquí el tema es el debate, generar los distintos puntos de vista para poder construir una reforma escuchando a todos y que todos puedan decir lo que opinan. Tenemos que valorar también de que vienen las opiniones a favor y en contra y con eso construir. Nosotros estamos apostando por hacer un trabajo abierto, incluyente y con todos. Por eso hicimos estos foros y luego vamos a tener además reuniones de trabajo con ellos, con el INE, con los OPLES y con los tribunales. Esto va a permitir que tengamos nosotros un panorama, un panorama nuestro, un panorama de los partidos y un panorama de los órganos. ¿Y cómo vio la propuesta del consejero presidente de un ahorro de 7 mil millones de pesos, es más o menos el segundo cálculo? ¿Cómo la ve usted? Hay que distinguir, en el tema del ahorro hay que distinguir entre los años que son electorales y los años que no son electorales. En los años en que más se puede ahorrar, evidentemente, es en los años en los que no son electorales. Entonces, ahí nosotros pensamos que la estructura de los OPLES o lo que hacen los OPLES se puede hacer sin ningún problema por el INE. El reto está en los procesos electorales, en los años en que se hacen las elecciones. Nosotros consideramos que deben de desplegarse consejos distritales locales y consejos municipales, como se hace en la actualidad, por los OPLES, pero coordinados bajo el INE por sus juntas estatales o distritales. Sí necesitamos tener una estructura. Recordemos que esa estructura es eventual, es temporal. La estructura de los consejos distritales y municipales, los OPLES, no la tienen. En este momento, en este proceso electoral, no tiene consejos distritales o municipales. Se crean para la elección. Eso implica un aumento de gasto en cada proceso electoral, porque en los procesos electorales se contrata personal eventual, se mandan imprimir boletas, se hace propelir electoral, se hacen las urnas y eso eleva los presupuestos. El presupuesto del año pasado del INE fue de 17 mil millones y de los OPLES de 15 mil millones. Este año, el presupuesto del INE es de 10 mil millones y el de los OPLES de 9 mil 300, 9 mil 500 millones de pesos. Hay una variación. Sí aumenta el gasto en proceso electoral, pero en proceso, o fuera de proceso electoral, que son dos años, ahí podemos tener un ahorro muy importante. Diputado, una pregunta que no se respondió aquí y que distintos invitados la plantearon es ¿cuánto costaría o cuál sería el efecto económico de eliminar los organismos? Eso no se dijo en las cámaras, por favor. En año fuera de proceso electoral, el ahorro sería aproximadamente de entre 7 mil y 9 mil millones y en proceso electoral de aproximadamente 5 mil millones. Ese es el dato que se tiene con base en esos presupuestos que les acabo de comentar, de 17 mil millones del INE el año pasado y 15 mil millones el año pasado de los OPLES y este año 10 mil millones aproximadamente libre de gruesos para cada uno, para OPLES y para INE. Ese sería el estimado que se pudiera tener. ¿Y qué cabida tendrán las opiniones que han escuchado ustedes aquí en estos foros, tanto a favor como en contra, para ajustar la iniciativa que se presenta? Van a ser muy importantes, por eso lo estamos haciendo así, por eso vamos a tener reuniones de trabajo, necesitamos escuchar a todos y yo creo que de estos foros y de las reuniones que tengamos la próxima semana, que van a ser más técnicas, podemos sacar algunas conclusiones y algunas rutas específicas. Nosotros estamos por llevar esta reforma electoral con consenso, necesitamos las fuerzas políticas ponernos de acuerdo en cuál es el mejor sistema. Nosotros estamos a favor de fortalecer la certeza y la legalidad de los procesos y de las instituciones electorales, pero lo que proponemos es revisar el costo para tratar de optimizar esos procesos y que sigan siendo igual de eficaces. No están peleados unos con otros, necesitamos ponderar la eficacia con el gasto. Diputado, ¿tienen para las reuniones con los magistrados, con los cochefuegos? Lo anunciamos hace rato, va a ser el 24 con el INE, reunión de trabajo, 25 con los OPLES y 26 con los tribunales. Oiga, ¿qué reunión sería aquí o la de los OPLES? La de los OPLES y tribunales va a ser aquí, la del INE lo voy a acordar más tarde o mañana con Lorenzo y nos pondremos de acuerdo, es lo de menos me parece. Pero si van a hacer este caso de lo que se emita, ¿les guste o no? Porque finalmente lo que opinan la mayoría, ustedes que son los que encabezan la democracia, ¿van a acatar estas resoluciones que les den o simplemente van a hacer un foro más como los que ya hemos visto? Y preguntarles que si ya se aburrieron de tanta democracia o por qué quieren menoscabar al INE. Nadie quiere menoscabar al INE, nuestra propuesta es fortalecer la legalidad y la certeza. Lo que no queremos es que exista duplicidad de funciones, estructuras sobrepuestas, gastos innecesarios, si podemos ahorrarlo. Pero nadie quiere menoscabar al INE, no hay ninguna orientación en ese sentido. El tema que se proponga de analizar la desaparición o no de los soples, de ninguna manera menoscabar al INE, porque el INE como estructura nacional en este momento ya lleva gran parte, tal vez el 70% de aquí hubo láminas que lo demostraron, de los procesos en las elecciones locales. ¿Qué queremos? Tratar de consolidarlo todo. ¿Vamos a escuchar las propuestas? Claro que sí vamos a escuchar las propuestas. A lo mejor hay salidas alternativas, a lo mejor hay otras soluciones, a lo mejor hay formas de optimizar estos temas. Es el punto de estos foros. Oiga, diputado, ya calcularon que si desaparecen los soples, ¿cuánto presupuesto, o sea, cuánto más le van a incrementar al INE? Porque es lo que se ha escuchado aquí que necesitan más desde presupuesto, infraestructura personal, recursos humanos. Ojo, ahí vuelvo al tema. Fuera de proceso electoral, nada. Porque el INE puede asumir lo que hacen los soples fuera de proceso electoral, que son pocas cosas, temas de registros de nuevos partidos, algún ejercicio de democracia directa, algún plebiscito, por ejemplo, que también son eventuales en los estados. Fuera de proceso electoral, nada. Y en proceso electoral el presupuesto aumenta de manera natural, porque tiene que haber contrataciones e instalación de, por ejemplo, consejos distritales, locales y municipales, que de todas maneras se gastan en los soples. Es decir, no confundamos el gasto de una elección con el gasto ordinario del instituto. En la elección se tienen que mandar imprimir boletas, hacer papelería, hacer urnas, contratar capacitadores, contratar espacios de televisión, hacer muchas cosas. Eso se va a tener que seguir haciendo, no lo podemos obviar, pero lo que queremos es concentrarlo para que en los otros dos años tengamos un ahorro. Pero ya calcularon cuánto es, o sea, si ya calcularon cuánto van a ahorrar con los desaparecidos de los soples, ¿cuándo calculan subirle el año electoral? Es lo que mencioné, fuera de proceso electoral, entre 7 mil y 9 mil millones, en proceso electoral aproximadamente 5 mil millones. Diputado, ¿exagera el consejero Córdoba cuando advierte que la reducción de recursos que ustedes están proponiendo pondría contra las cuerdas al sistema democrático? Si se hace mal, tiene razón. Si lo hacemos bien, entonces nadie va a poner en riesgo nada. Ese es el punto y por eso estamos haciendo este debate tan profundo y tan serio, escuchando a todos. Nadie quiere poner en riesgo la democracia ni la participación política que se ha construido durante tantos años. Lo que queremos es revisar los costos que se han generado y eso es perfectamente válido. En materia de costos, hemos visto que este gobierno de López Obrador ha estado buscando ahorros y ahorros, pero estamos viendo instituciones que están sin nominadas, por ejemplo, lo que ahora se sabe de dar hospitales del IMSS 320 y muchas otras áreas. No se está exagerando demasiado en estos ahorros, no están siendo más bien ahorros puntuales, sino que se ahorran sin ahorros de un perpicio de la población. Yo creo que no hay que generalizar, hay que analizar cada caso en lo particular. Por lo que hace a la reforma electoral, yo he sido muy contundente con lo que les digo. De ninguna manera se va a poner en riesgo la efectividad y la certeza de los procesos electorales. ¿Vamos a revisar el gasto? Sí vamos a revisar el gasto, pero no se va a poner en riesgo nada. ¿A quienes dicen que sustentar una reforma electoral en el argumento del gasto y de la economía es una equivocación? ¿Ustedes que les respondan? Yo creo que no puede ser una equivocación el tener como premisa lo que la ciudadanía ha demandado en la elección del año pasado, que es austeridad, prudencia, no despilfarro en el ejercicio de la función pública del Estado mexicano. No estamos hablando del INE, estamos hablando del Estado mexicano. El INE forma parte del Estado mexicano al igual que los OPLES y en ese sentido el mandato que tenemos de la ciudadanía es revisar esas situaciones para ver de qué manera se pueden generar optimización de las funciones con menos gasto. Y insisto, sin poner en riesgo ni al INE, ni los procesos electorales, ni las elecciones, ese no es el propósito. Que no se distorsione ese tema. Oiga, diputado, y sobre las medidas estas de austeridad, digo, hay ya una circular aquí en la Cámara para el ahorro de energía. Se van a eliminar hornos de microondas, cafeteras, refrigeradores, o sea, muchas cosas en detrimento de los trabajadores. ¿Su opinión? Tendría que checar ese tema, la verdad es que no había visto ese boletín, la circular. Es una circular de la Secretaría General, pero su opinión, no, su opinión, ¿cómo la ve? Yo creo que, a ver, no tenemos que minar los derechos de los trabajadores y elementos mínimos que les permitan tener esos alimentos. Yo estoy de acuerdo en que se revise ese tema. No conozco la circular, pero revisándola con mucho gusto. Pero no está cayendo la exageración, diputado, ¿qué puede tres hornos de microondas o que apaguen a los portugues? Por ejemplo, en las salas de prensa hay compañeros que se van hasta las 10 de la noche y con este ahorro de energía que nos van a correr a las 4, a las 5, ¿a qué hora? Déjame checar ese tema, de verdad, tendría que ver yo la circular y darte una opinión y también preguntar cuál fue la motivación y si se va a llegar hasta ese extremo. Yo no sé si se va a llegar hasta ese extremo, a lo mejor fue para otras áreas, no lo sé. Pues incluye personal y legisladores, ¿eh? Yo ahí sí les pediría que me dejaran checar, pero no he tenido por qué haberse dado el tiempo para andar en estos temas. ¿No se le circuló a usted entonces? A lo mejor está en la oficina, pero no lo he visto. He estado en la revisión de este tema y eso me ha... Oiga, diputado... Pero de entrada usted la ve mal. Si me estás hablando del microondas y del refrigerador para los trabajadores, pues yo te diría que sí hay que revisarlo. Bueno, gracias. 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 Gracias.